Hoy inicia el segundo día de la comunidad de Pokémon GO con Righorn y está un poquito frío aquí en el Parque Fundidora Hola entrenadores, soy Sandro Manso, youtuber de confianza de Pokémon GO y el día de hoy estamos en el Parque Fundidora, bueno en un ratito nada más vino un ratito porque dejamos unos pósteres y unos stickers que se van a regalar a la comunidad pero también el día de hoy se está ayudando a la Alianza Anticancer Infantil toda la gente que traiga tapitas de plástico o suplementos alimenticios de la marca Ensure les van a dar un póster y un sticker, así que espero que mucha gente ayude yo ando enfermo después del viaje en Ciudad de México, estoy enfermo de la garganta y estoy intentando recuperarme, sí he andado medio malo con dolores de cabeza y cosas así así que vamos a jugar un ratito por aquí, por algunas zonas porque sí está un poquito frío y no quiero que empeore y bueno vamos a ver qué tal nos va en un día de la comunidad más y aquí me persigue Mewtwo y una incursión en el Seven así que bueno vamos a continuar con esta aventura Hola entrenadores, son Norman y Amorita ya estamos en acción y como pueden ver por aquí ya ha comenzado, tiene un minuto que comenzó el evento pero no nos ha seguido nada, ninguno ahorita vamos como quiera poner incienso, cebos, trozos estrella y vamos a ver que empieza esta aventura me duele un poquito la garganta así que no sé qué tanto pueda hablar porque me tengo que cuidar ya que el próximo 27 de febrero va a ser el Pokémon Day con 7-Eleven más al rato les voy a tener una sorpresa sobre eso y también bueno el 29 es el Mega Torneo o la Battle Tower con Ken y Swagron así que al pendientes del canal y redes sociales pero bueno es hora de comenzar este día de la comunidad ¡Gané! ¡Como siempre gano! ¡Soy bien fuerte! ¡Ay te amo tanto! Suscríbanse al canal de Amorita que no tiene bueno ya le salió ahí el primer Shiny como pudieron ver ponlo aquí de 100% ¡Qué bruto me salí! ¡Listo! Me acaba de salir ahora sí mi primer Raihorn Shiny Amorita ahí lleva 2, yo llevo 1, este es el primero de 752 puntos de combate no me sirve en teoría para el PvP de 1500 pero al menos ya es 1 me tardé como unos 12 minutos en que me saliera de hecho me salió al principio y sin querer le di salir y me tuve que regresar a buscarlo y lo encontramos así que aquí está Raihorn capturado el primer Shiny los IVs vamos a ver qué tal están y no está tan bueno que digamos pero aquí hay 2 vamos a ver si alguno de estos es Shiny este Raihorn no lo fue de 207 y el que está aquí al ladito uno más tampoco fue de 1273 no están potenciados por el clima y sin embargo están bastante bastante poderosos así que es momento de seguir buscando más Pokés como que cuando me grabas me pongo nervioso ¿cuántos llevas? 5 creo en 22 minutos por fin me salió el segundo y Amorita en 22 minutos ya lleva 5 ya llevo 2 y ella 5 así que vamos a que quede el segundo Raihorn Shiny que me salió de bajo CP entonces puede que funcione tal vez para la liga de 1500 y ahí está listo Raihorn capturado vamos a ver de IVs cómo está ah no puede ser ah mire el de Amorita este me salió todo también malo bueno ni hablar vamos a ver si por aquí de casualidad hay 3 si se fijan este no fue de 1013 o 1003 no vi bien tenemos otro de 1275 están saliendo bastante altos de hecho Amorita también decía lo mismo así que pues habrá que capturar algunos porque los polvos van a estar bastante buenos en este de la comunidad y es momento de continuar capturando bueno pues ahora tengo como pueden ver por aquí 3 misiones que dan Raihorn y vamos a ver si alguno de estos es Shiny el primero y no lo fue no sé cuál sea perdón el CP del 100% el siguiente y tampoco fue Shiny y ahí vamos a ver ahora el último y tampoco fue Shiny bueno Amorita le siguen sale y sale y sale y uno nada más no se dejan pero si se fijan en el radar como quiera hay bastantes están saliendo muchos se mueven bastante nos están gastando muchas pokebolas pero como quiera nos estamos divirtiendo y dejen ver rápido si hay incursiones no no hay incursiones al menos a la vista pero bueno vamos a continuar con este día de la comunidad de Raihorn polvitos y muchas cosas más en este video así que continuamos ya cae otro Raihorn Shiny de 585 puntos de combate vamos a capturarlo a ver de qué hay vices de hecho no sé si vieron el que me salió ese ratito puede que sea bueno para la ultra pero vamos a ver este qué tal nos sale Amorita lleva bastantes y lleva muchos más que yo 6 pero no me estoy saliendo bien nada porque no me estamos moviendo pues es que estoy grabando y capturando esto para mis amigos 585 y los IV son de al revés acaba de cambiar justamente el clima eso significa que los Raihorn ahora sí estarán potenciados vamos a ver cuántos nos salen por aquí 898 no fue Shiny hay muchos si se fijan 1378 tampoco fue Shiny vamos a ver este otro de 606 tampoco tenemos otro por acá y uno que se quita hace ratito 927 ninguno fue Shiny pero se vienen muchos más polvos olvidé decirles que ya tengo otras tres misioncitas de Raihorn vamos a ver si alguno de estos es Shiny el primero y no fue Shiny 686 el segundo y si fue Shiny Shiny de misión Shiny de misión Shiny de misión amigos no creo que sea bueno porque salió otro de CP más alto pero vamos a capturarlo ay si se deja ¿por qué te burlas? que haces fiesta solo no estoy solo estoy contigo y con todos los amigos que van a este video porque yo no estoy en fiesta porque no me están saliendo no es bueno Davies nos queda uno más y no fue Shiny y yo no tengo nada que tapar ya no hay nada bueno ahora sí vamos a continuar con más capturas un Shiny más de 683 potenciado por el clima es momento de capturarlo ahí va la pokebola no le dimos ni grade ni nada pero ahí está 1, 2 y 3 Righorn Shiny capturado potenciado por el clima polvitos extra ahí están vamos a ver qué tal nos va en los IVs y no es tan bueno pero creo que había otro por aquí y tampoco fue Shiny pues mientras me salió a mí este 1378 que no fue Shiny a Morita le acaba de salir un Righorn Shiny y un Minchino Shiny de huevo eso son mucha suerte es mucha mucha suerte aquí hay una rotilla y no fue Shiny así que es hora de seguir buscando más Shiny porque a Morita ya anda ganando ahora sí otra vez ¿cuántos tienes? yo llevo 12 Righorn Shinies de Morita 13 y un Minchino mientras a Morita hace limpia porque ya se le llenó la bolsa les quiero mostrar que nos encontramos hace ratito un Righorn 100% así que de una vez vamos a aprovechar para evolucionarlo a Rhyperior y aprenda su ataque especial el día de la comunidad con este ataque Rhyperior se convierte en el segundo mejor tipo roca del juego así que más les vale haber encontrado uno de buenos aivis recuerden que pudieron haber hecho varios intercambios en el día para bueno poder encontrar su Rhyperior en esta ocasión utilizando la Piedra Sino daban 10 peleando en Gobad League así que aquí estamos utilizando una y vamos a ver como llega ya nuestro Rhyperior 1, 2 y 3 ahí está está precioso Rhyperior y ahora que les ponen el nombre encima con la nueva animación y tiene su ataque de Rock Wrecker no me acuerdo como se llama en español pero aquí está nuestro Rhyperior con ataque especial y nos quedó de 1600 puntos de combate si en menos hubiera estado excelente para la liga de 1500 aunque fuera 100% así que con esto vamos a despedir este set y vamos a ver si antes de que acabe el día de la comunidad encontramos unos Shinies extra por el momento continuamos no puedes ir no puedes ir no puedes ir ¡Pedorro! Bueno, acabo de terminar. Ahora sí, el día de la comunidad de Raihorn sacamos nosotros 13 Shinies. En la última hora no me salió absolutamente nada. Amorita, ¿cuánto sacaste? 16. 16 Shinies y un Min Chino Shiny de huevito. Nosotros vamos a evolucionar de una vez el que tenga el CP más alto, que creo es este de 850, que le piqué sin querer acá. Ahora sí, vamos a evolucionar este Raihorn a Raiperior con el Rock Wrecker de ataque especial del día de la comunidad. El segundo del 2020, el segundo día de la comunidad. Habrá que ver, supongamos que debe de seguir algún inicial, no sé si se vayan a hacer los de la siguiente generación. Se ve Raihorn bastante, bastante bien, se ve bastante cool, bastante guapo, bastante chulo. Y otra piedrita, si no se va, para evolucionar este a Raiperior con el ataque especial. Y de una vez, y de una vez también alistarnos en un ratito más para buscar a los mejores para PvP. Pero sí lo haremos fuera de cámara y tal vez en redes sociales les pondré qué rank encontré de PvP. Raiperior Shiny, también se ve bastante cool, bastante genial. Y ahí ataca con las manos y te hace un tómala cachetes. Bueno entrenadores, espero les haya ido muy bien en su día de la comunidad. Yo me la pasé bien, me divertí, creo que me ha ido tan bien. Aunque me dele un poquito la garganta, también me dele un poquito la cabeza. Les comento y les recuerdo que el día de mañana en Monterrey se llevará a cabo el Grand Tour de Torneos. En donde el ganador o ganadora tendrá una participación especial en el evento de 7-Eleven el día 27 de febrero. Y además no olviden que el próximo 29 de febrero, sábado en punto de las 12.45. Dará inicio el mega torneo de la Copa Rosa con Swaggron y Kien. En donde además esto será un Battle Tower. Y el campeón tendrá un pase directo al continental. Es decir, no tendrá que jugar los regionales. Y así nos la vamos a pasar súper súper padre en esa celebración del PvP. Entrenadores, un gustazo. Espero les haya ido en verdad muy muy bien. Suscríbanse al canal, déjenme un comentario, denle like a este video. Síganme en redes también. Nos estaremos viendo en otro video de Pokémon GO. Chau, amorita. Chau, chau. Bye, bye. Bye.